con nuestro colaborador de El Día. Él es Carlos Manuel Orozco Santillán, exdirector y fundador de la Escuela Superior de Cultura Física de la Universidad de Guadalajara, a quien tengo el placer de saludar y preguntarte, mi querido Carlos, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Muy bien, Sergio Enrique, pues estoy aquí recordando que la gimnasia rítmica ha sido un deseo de muchos años y que finalmente con una gran caliciencia de Castillo, hija de universitarios, llegó a ser mexicana en la Olimpiada por primera vez y ahora tenemos una chica, Bosch, que acaba de brillar con un campeonato panamericano a sus 14 años el pasado sábado 7, así que tenemos que la gimnasta jalisciente, ahora de apellido Bosch, seguramente tendrá muchas posibilidades de darnos un gran prestigio en la próxima Olimpiada de París, Sergio Enrique, pero además esta chica de 14 años que ya se colgó un oro en la postulación por puntos, mientras que la también mexicana Valentina Moya se quedó con un bronce al recibir la siguiente puntuación con 28 mil 450. Estamos hablando de dos mexicanas y dos jaliscienses que tienen muchas posibilidades de brillar en la próxima Olimpiada, Sergio Enrique. Así que esta gimnasia jalisciente, gimnasta Amanda Bosch, se convirtió este día 7 en campeona continental de clavas. Tú sabes que las pelotas, las clavas son muy diferentes. Ella es especialista en clavas en la categoría juvenil, pero debo aclarar, yo no conozco una gimnasta de alto rendimiento que no sea joven, así que estamos hablando de algo reiteradamente presente. Muy joven, a sus 14 años, se corona como la campeona panamericana de gimnasia rítmica en Guadalajara 2023, donde se llevaron a cabo estos campeonatos aquí en nuestras instalaciones de Guadalajara. Y tenemos además que Bosch cerró con una actuación inolvidable al conquistar la presea de plata su compañera en la prueba de listón, ella misma en la prueba de listón con la que había totalizado más de 28 mil unidades y siendo superada apenas por la estadounidense Megan, también con 29 mil puntos. Y en el tercer puesto para King Case de Estados Unidos. Tenemos pues una extraordinaria participación aquí en el Panamericano de Guadalajara, Sergio Enrique. Sí, totalmente de acuerdo, su gran sorpresa, satisfacción por parte de los atletas, pero estamos viendo precisamente imágenes de este evento que se realizó, como bien lo dices tú, el fin de semana, ahí en lo que es el gimnasio panamericano, donde nos encontramos inclusive a Cintia Valdés, ahí como espectadora, porque no le rindieron la cortesía de invitarla, una gran medallista panamericana, ahí no la encontramos. Y Carlos, sí es importante resaltar esto, pero coronarse panamericana, una justa panamericana, en escenarios desolados, la verdad es que es muy triste. Para quienes hemos nadado en solitario en Chapala, pues sería algo normal, pero sí, sobre todo cuando tenemos a una extraordinaria ejemplo de grandeza con Cintia Valdés, y luego con nuestra Ruth Castillo, es decir, dos zapatillas que son ejemplares a nivel latinoamericano, y dos de las más consagradas a nivel mundial, y claro, qué lástima que los promotores de estos eventos no lo ven a conocer, como debe ser, yo sé que los jóvenes, las niñas de este estado, de esta ciudad, le harían presencia y motivación para que siguieran nuestras gimnasias, sobre todo en la rítmica, tan relativamente nueva en Guadalajara, y con tantos logros, que vale la pena recordar. No sé si tú estés de acuerdo conmigo en este sentido, se convierte inclusive en una falta de respeto por parte de la autoridad hacia los propios atletas, Alejandra Busque a sus 14 años, ha demostrado, y debido a que el evento estaba pagado, Carlos, quien lo haya pagado, la federación, el comité, el CODE, el gobierno del estado, quien sea, estaba ahora sí que finiquitado en materia económica. Hombre, ¿por qué no con las mismas escuelas de gimnasia rítmica que hay en el estadio, eso se hubiera estado a reventar? ¡Qué triste! Por supuesto, oye, si son capaces de regalar boletos para una pelea de box, ¿por qué no promover que vayan los estudiantes de las escuelas de cultura física, de las escuelas secundarias, primarias, etcétera? Claro que tenían atascar, tendrían llenísimos los escenarios de Guadalajara, que valía la pena ver en esta chica voz, lo que ha sido la gimnasia en tan poco tiempo, sin dudar, gracias a Cintia Valdés y a Castillo. Nuestra Ruth Castillo y Cintia Valdés merecen el honor de que toda la gente quiera saber de gimnasia rítmica en Guadalajara. Y no hay que olvidar a los entrenadores que se tienen aquí, porque los entrenadores que llevaron a Cintia y a Ruth y que están llevando precisamente a Alejandra Bush y a esta niña Moya, la verdad es que son, y muchas otras pequeñitas que vienen, porque la verdad es que se demuestra que somos una tierra con talento, lamentablemente mal manejado. Claro, debemos reconocer que si hay alguien que merece un reconocimiento, son los entrenadores de estas disciplinas. Yo conozco ese mundo y sé lo que extremadamente hay que aplicarle en la vida, entrenando tres veces al día y supervisando a los deportistas, sobre todo en gimnasia rítmica, lo que pueden y no deben comer. Claro, pues yo digo que 10 y nota para los atletas entrenadores después de esta actuación y creo que quien reprobó, pues ya para qué lo digo, si ya se sabe, ¿no? Sí, adelante, nuestra gimnasia rítmica de Guadalajara y del Estado y de México, ¿eh? Claro que sí, pues vamos a ver cómo les va precisamente en los eventos internacionales que ya se avecinan, centroamericanos, campeonatos mundiales y, ¿por qué no?, Juegos Olímpicos. Gracias, Carlos. Es correcto. Un abrazo para todos, Sergio Enrique. Bueno, pues ya lo escuchó nuestro colaborador del día.